La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches. Entonces, Elena, ¿qué hacemos hoy? Entonces, vamos a empezar con el secreto de belleza. El secreto de belleza viene a decirnos hoy, la vida no se puede tener, solo se puede vivir. La vida no se puede tener, solo se puede vivir. Lo que vendría a decir, que hay que vivir. Que está bien de hablar, hablar, hablar. Bueno, vamos al acto. Venga, vamos, vamos todos. Bueno, pero para que haya actos también tienen que haber palabras. Tienen que estar esos versos para que yo pueda darme cuenta de que tengo que vivir las cosas. Porque no se trata de que yo las planifique o que yo quiera que coincidan con el ideal que siento, sino que la vida es tal cual está pasando. Claro, hacerse... Es difícil, ¿no? Darse cuenta a eso de que es mi vida la que estoy viviendo. Muchas veces se prefiere no pensar, se prefiere no ocuparse de las cosas. Porque si no, tendría que hacer uno algo, ¿no? Entonces, para evitar tener que hacer, uno se echa para atrás y dice, no, no quiero pensar, no quiero pensar, no quiero pensar. Eso es como si estamos por la Gran Vía de Madrid y uno tiene, pues, en la mano, uno tiene la solución de lo que a usted le pasa, un camino para el conocimiento de aquello que usted puede conquistar y aún no sabe. O aquí tiene todo el conocimiento sobre sí. Y todo el mundo no se gira para abrazarte. Todo el mundo no. Va a haber personas que salgan huyendo y digan, no, 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 yo prefiero no saber, prefiero no saber. Pero como pasó con el conocimiento científico, cada vez que un científico venía con una nueva teoría, con una nueva hipótesis, una nueva idea, que también pasó con la sexualidad femenina, que los conocimientos que tenemos ahora al respecto de esa sexualidad de la que estamos hablando estas noches, compartiéndolas con ustedes, no han estado siempre. Y han chocado en muchas ocasiones con esas novedades, con el pensamiento establecido, con, de alguna manera, echarle la pelota al vecino, echarle la pelota a la naturaleza o algo exterior a ti, en lugar de sentir o aceptar que es en uno donde está la residencia de las decisiones, donde es en uno donde está el deseo que te tiene que hacer plantear por qué tienes esa vida que tienes y no otra. Quizás eso sería lo que se llama la posición de confort, ¿no? La posición de confort es la culpa lo tiene el Estado, la culpa lo tiene el gobierno, la culpa lo tiene mi mamá, la culpa la tiene mi marido o la culpa la tienen mis hijos, en fin, o mi jefe o la gente que me rodea, ¿no? Es decir, que estás todo el día quejándote de los demás y nunca reconociendo nada en ti mismo. Bueno, quejándote de ti mismo, utilizando de los demás, porque al fin y al cabo uno siempre habla de sí mismo, no se puede pensar el otro. Pero el distinto a hacer, dar un paso diferente... Claro, por eso se dice, ¿no? Que la queja es para evitar el hacer, ¿no? Cuando me quedo, me asiento en la queja, pues no estoy haciendo. ¿Y las relaciones, habrá ocasiones en las que nos quejamos para no movernos, para no mejorar? Exacto. Entonces, eso es como una dificultad para el ser humano, no poder vivir los cambios. Porque hay un deseo, una fantasía, uy, si tuviese dinero, uy, si tuviese no sé qué, si tuviese no sé cuánto, un poco de tiempo, algo que me permitiese hacer una cosa diferente. Y al fin y al cabo, cuando llega esa cosa tan anhelada, pues tampoco paso al acto, tampoco lo hago. Hombre, depende, ¿no? Sí, pero no en todos los casos, evidentemente. Pero estamos hablando de una actitud general del ser humano frente al cambio, la dificultad que tiene, porque incluso los pacientes llegan a consultar... Pero para eso estamos aquí, para abrirle los ojos a la gente, abrirle las orejas. Bueno, pero a los que quieran, ¿no? Porque después también es como no se puede abrir los ojos a la gente que piensa que ya lo tiene, además que algunos lo tienen abiertos, pero solamente en una dirección, ¿no? Pero aunque lo tengan cerrados, hay una disposición general en el ser humano a querer avanzar, a pesar de ese conformismo. Es que ya hay una curiosidad. O sea, que cierran los ojos, un poquillo lo abren, ¿no? Cuando escucha una cosa diferente. Un poquillo de curiosidad sientes, aunque te huye... Que siempre ha pasado. Siempre ha habido quienes son muy curiosos y se han dejado llevar por su curiosidad, y otros que han permanecido, pues, en la barrera. Pero están ahí en la barrera, ya van a llegar algún día. El deseo, el deseo que hay algunos cuando vieron, ¿no? Cuando uno puede ver que, por ejemplo, el psicoanálisis es un instrumento que le puede permitir salir de la cárcel donde está viviendo, y cuando digo cárcel, es decir, que va repitiendo las mismas secuencias, ¿no? Los mismos tipos de relaciones de pareja, los mismos tipos de actitudes frente al trabajo, al dinero. Pero aquí estamos diciendo que aburrirse es imposible, que repetir lo mismo es imposible, en el sentido de que la capacidad humana está precisamente en generar cosas nuevas. Al revés. Por eso que uno, para no dejarse volar, digamos, prefiere pensarse incluso a sí mismo, igual que ayer. Entonces, eso es la cárcel. Cuando me pienso yo, igual que ayer, entonces, claro... Por eso, ¿cómo tener, como tú dices, una cárcel y es ser uno mismo el que echa la llave y la lanza para no... Exacto. ...tener esa libertad? Muy bien, hay mujeres así, claro, y después vamos a decir... Pero con el sexo pasa esto. Por supuesto, por supuesto. Que te encierras en esa sexualidad que tienes. La mujer es una tendencia de la mujer, porque la mujer se va a encerrar en su vida familiar, en su vida de pareja, se va a encerrar en esas cosas, digamos, que existen para la mujer desde hace miles de años. No me voy a meter. Pero miles de años que la mujer trabaja para la familia. Y que no le interesa decir, quiero otra cosa, además de la familia. No se trata de abandonar a la familia o que la familia no se pueda, pero se puede la familia y se pueden otras cosas. Claro, se pueden otras cosas hasta como ese fenómeno que estamos viviendo en la Iglesia Católica. Es decir, que hay una voz diferente a la que había en la Iglesia Católica que habla de... Francisco. Exactamente, el Papa Francisco tiene otra concepción de la mujer, tiene otra concepción de lo humano, de las relaciones. Bueno, tiene una concepción humana. Claro, piensa lo humano, más allá de la religión, más allá de las diferencias. Entonces se establece una relación con Dios más justa, un Dios más humano. Un Dios más humano. Y eso permite también otra sexualidad, porque recordemos que la vida de los hombres y de las mujeres influye también en esos pensamientos que están por encima de uno, esos pensamientos que transmiten ideas morales, que transmiten modos de convivencia y que de alguna manera nos encasillan. Pensar a la mujer como la han pensado anteriormente, muchas disciplinas religiosas o filosóficas, era asumirla en un enclaustramiento, una definición muy coartada de lo que estamos diciendo, que la mujer es un campo abierto porque es un campo humano, es un campo que es como la poesía, que siempre es algo que es como un instrumento de conocimiento la mujer, pero claro, hay que usarlo. Interesante. El amor existe. Y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436 Llámanos. Tengo una consulta. Ustedes saben que tenemos un espacio abierto para ustedes, para que nos escriban de sus inquietudes y de su consulta también. Nosotras somos psicoanalistas, especialistas en sexualidad femenina, en terapia de pareja. Y una de nuestras oyentes nos ha escrito a lasexualidadfemeninaradio.com y nos pregunta lo siguiente. Según su experiencia, está un poco preocupada porque de alguna manera tiene alguna idea al respecto de la situación que vive que le hace preocuparse. Y ella nos plantea si la falta de sexo puede afectar la salud de la mujer. Y lo plantea porque, bueno, ella hace años que no tiene relaciones sexuales, o al menos, entre comillas, eso cree ella. Y, pues, escucha frases que dicen que, bueno, que la vida sexual es necesaria para la salud y quiere que le aclaremos un poquito esta cuestión. Ok. Entonces, sí, la vida sexual conviene para una mujer tener una relación con otra piel, ¿no? Con otro deseo. Pero, claro, no tiene por qué ser tampoco imponerse un tipo de relación ni encerrarse, porque eso también sería como encerrarse en una cárcel. Digamos que para la mujer, como para el hombre, todos los verbos están a nuestra disposición. Entonces, decir no tengo relaciones sexuales es como que me va a dañar en algo, pero también no tener vacaciones también me va a dañar, no tener trabajo también me va a dañar. ¿Y a qué le llama a ella relaciones sexuales? A lo mejor se refiere solo a las genitales, es decir, a lo mejor piensa que la sexualidad es acostarse con un hombre, pero no ha tenido en cuenta, pues, las amistades que tiene o las aficiones que tiene. ¿No nos ha hablado datos de cómo es su vida? ¿Por qué no tiene sexualidad esta mujer? ¿Por qué ella siente que no tiene sexualidad? ¿Es que se tiene que echar un novio? ¿Y esa es la solución a esa pesadumbre que tiene? Bueno, pero si uno se hace esa pregunta, seguramente porque tendrá deseos. Es decir, ¿qué hago con esos deseos y que no estoy satisfaciendo de otra manera que conmigo misma? Sí, pero es que a veces también nuestros oyentes o nosotros mismos nos podemos engañar porque pensamos que lo que nos falta es ese modelo, ¿no? Me falta un novio y es que a lo mejor te gustan las chicas, pero eso no lo habías tenido en consideración o a lo mejor te gusta ese y esa y no lo habías tenido en consideración y a lo mejor lo que no te apetece es una vida en pareja y te apetece divertirte o tener encuentros íntimos con otras personas sin que eso sea un modelo familiar para ti. Pero eso no estaba dentro de tu modelo, entonces no lo puedes ni plantear ni pensar. Para eso trabajamos nosotras nuestras consultas, para poder ayudarles a acercarse a sus deseos. Claro, porque uno tendría que poder ver más allá de lo que está previsto para él o lo que piensa que está previsto. Lo que dijo tu mamá o tu papá. Claro. Porque ¿quiénes van a tener prevista tu vida? Bueno, pero no solamente los padres, después está el Estado. O la mujer, lo que el Estado tiene previsto para ella es que se case, que tenga hijos. Hoy veían los periódicos que decían que los españoles tenemos demasiadas vacaciones. Ustedes que piensan, ya no quieren recortar más. Bueno, pero... Porque los modelos desde fuera, los que vienen desde fuera siempre vienen a cortarnos, a fastidiar la fiesta. Bueno, no sé, me parece que eso tiene... Digo, porque tenemos que saber también que es fantástico tener vacaciones, pero trabaja... Que si ustedes van diciendo por ahí lo felices que son, te van a joder. Así que hay que engañar un poco. No digan todo lo que hacen. A partir de septiembre, por tan solo 5 euros, podrás asistir los sábados por la mañana al taller de sexualidad que impartirán nuestras psicoanalistas Elena Trujillo y Clemón Slonis. Consigue tu plaza escribiéndonos a lasexualidadfemeninarradio.com Dicen que a la mujer también tiene que... No puede enseñar del todo al hombre todo su deseo, todo su goce, sobre todo. Secreto para vivir, chicas. Claro, que tiene que reprimir un poco la expresión de su goce para no asustarle a él. Porque el hombre, frente a la diferencia del goce de ella, se asusta, se asusta. Bueno, pero también un secreto para las chicas. Vamos a ver, las mujeres nos asustamos con nuestro propio goce. Claro. Pero para eso el psicoanálisis nos va a ayudar a conocer nuestro goce, a no asustarnos frente a él, a no tener culpa. Que es un trabajo aprender a conocernos. Que no va a venir Dios del cielo con una luz que nos irradie y diga, mira, ahí hay una pradera con florecitas y disfruta vosotras, hijas mías. Eso no va a pasar. ¿Vale? Pero a la vez, a pesar de que uno haga ese camino donde vaya abriendo su conocimiento sobre sí mismo y sobre los demás, todo no se puede enseñar. Porque si no, siempre va a venir alguien que te coarte. Que el mundo no es maravilloso. Que también hay partes negras. Bueno, pero la vida de uno sí que puede ser maravillosa. Porque una cosa es que justamente hay que poder separar o darse cuenta que la vida de uno no tiene que ver con los informativos en la televisión. Ah, bueno, si quieres yo le presento el informativo de hoy y le digo las noticias del día. Adelante. Atención ciudadanos y ciudadanas. El programa de hoy está llegando a su fin, pero les dejamos ejercicios para que ustedes practiquen en sus casas aquello que les permitirá abrirse y conocer una nueva sexualidad. Adelante. ¿Cuál es el ejercicio, Elena? El ejercicio es que tienen que hablar. Ajá. Ok, ok, ok. Bueno, pero está bien también para aprender a hablar o para hablar diferente. Pónganse un poco la cabeza en los libros. Que los libros nos abren bien la cabeza. Bueno, buenas noches y hasta la próxima. Hasta mañana. La sexualidad femenina. Un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. ¡Gracias! Un espacio en las 20s en el mar. ¡Gracias! 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 Bueno, ya la fuckingya. ¡Gracias y como se está. y History en la harmonización.